La empresa llegó a ser una de las empresas líderes en la fabricación de telas plásticas acá en la Argentina. Tenía más de 70 trabajadores ahí mismo en el barrio Mataderos. Y en el proceso del 1 a 1, en la década del 90, toda la industria y fundamentalmente la de plástico se volvió inviable con un peso, un dólar. Y con la apertura masiva de la importación hizo que fuera perdiendo la empresa de trabajar tres turnos, de tener 70 personas. Terminó a fines de los 90 en el gobierno de la alianza, quedamos 7 compañeros y bueno, empezó el proceso de quiebra. Nosotros la resistimos y en el año 2003 constituimos la cooperativa. Ya constituimos la cooperativa, pedimos la continuidad en el juzgado, el juzgado no las dio. Y después tuvimos la ley de expropiación en el 2013 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que es el conflicto más grande que tenemos ahora, ya que Macri vetó las leyes de expropiación. No solo la nuestra, sino la de más de 40 empresas acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese es el problema, digamos, un marco jurídico inestable que hace que algunas empresas empiecen a tener problemas de viabilidad. ¿Por qué? Porque pueden empezar los procesos inversos de expropiación o pretender el desalojo por parte de los trabajadores que han recuperado las empresas, han comprado máquinas, han incorporado capital de trabajo y ahora se pretende devolver todo eso para atrás y eso implica la fuente de trabajo de más de 2.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas cuestiones que todavía tenemos limitaciones que te puedo decir que son estratégicas. ¿Por qué te digo que son estratégicas? Porque tienen que ver con la calificación. Como somos una empresa recuperada y cooperativa de trabajo, en la normativa bancaria nosotros no calificamos para los créditos. Desde Néstor Kirchner hasta acá, si no hubieran estado, no hubiera sido lo mismo, estoy seguro de eso. Y no es lo mismo cualquier cosa que venga. Entonces hay que tener la honestidad y reconocer que aún faltando políticas públicas, aún faltando poder concretar muchos de nuestros derechos, creemos que es muy importante poder decir que hemos sido acompañados y somos contenidos en cierta forma por este gobierno. Cuando nos enteramos del proceso de quiebra que entra a la institución, rápidamente nos hemos conformado en cooperativa. Lógicamente la necesidad nos llevó a conformarnos en cooperativa. Y de allí la lucha, estuvimos nueve meses dentro de la institución en custodia de los bienes, arreglando la institución, todos los consultorios y demás dependencias que tenía la institución. Cuando hicimos el anuncio público de que reabríamos las puertas un día 10 de febrero del año 2005, nos desalojaron con la fuerza pública. A partir de allí estuvimos dos años y medio con una carpa instalada en la vereda de la clínica. Estuvimos haciendo un proyecto por si se remataba la institución. Lamentablemente eso pasó y hoy por hoy tenemos una residencia geriátrica que tenemos 52 adultos mayores, una farmacia y un centro de rehabilitación kinésica. Hicimos un proyecto, se lo presentamos a la licenciada Alicia Kirchner para este nuevo proyecto que tenemos, que es la residencia de adultos mayores. Y es así que el INAES nos otorgó la suma de 200 mil pesos para comprar inmobiliario y poder funcionar en otro lugar a donde hoy estamos funcionando. Somos 38 y comenzamos 22. Gracias a Dios pudimos dar fuente de trabajo a otras personas también. Hubo una etapa de retiros voluntarios y quedaron un grupo de compañeros que fueron los que iniciaron los socios fundadores de la cooperativa, 27 trabajadores, una empresa que tenía 350 trabajadores y forma la cooperativa. Hoy estamos contando con casi 60 trabajadores, socios de la cooperativa. Estamos produciendo, el 10 de marzo del 2003 cumplimos ya 10 años. Y estamos luchando, luchando contra un proyecto del gobierno de la ciudad que no apoya las expropiaciones, no apoya la política de las empresas recuperadas, más allá de que ve que son sólidas, que se autogestionan, que no necesitan subsidios ni nada, luchando el día a día. Venimos creciendo, en un principio éramos 27 trabajadores, ahora somos 60, se va incrementando la cartera de clientes y creemos que con el apoyo del gobierno, yo creo que sí que las empresas recuperadas van a seguir creciendo.